¡Suscríbete al canal! Desde aquí solicitar su apoyo y nuestra condena para las amenazas que ha recibido un decano de la Comisión de Postulación, el doctor Milton Argueta, al que le mandaron dos mensajes que iban a asesinar a su esposa. Esos grupos son tan delincuentes como los propios que debe de perseguir el fiscal que finalmente se nombre. No podemos estar en un proceso de postulación con presiones y sobre todo con amenaza. Nuestra condena y nuestro apoyo al doctor Milton Argueta. Tenemos a dos invitados para el tema. Don Edwin Castro, que es exfiscal y exsecretario del MP. Edwin, buenas noches, bienvenido. Y el señor Gerson Sotomayor, que es analista del Instituto de Estudios Comparables de Ciencias Penales. Gerson, buenas noches. La primera pregunta es sobre la lista de los seis. Sin entrar a analizar nombre, ¿qué se puede decir? Hay gente que dice, bueno, no son los que más punteo tienen. Otros que dicen, deberían estar unos y no estar otros. Entonces, ese parecer generar no personalizado, pero si lo quieren personalizar, pues tampoco hay ningún problema. Gracias, buenas noches. Bueno, está compuesta por personas que han trabajado en el Ministerio Público, personas que trabajan actualmente en el Ministerio Público, gente que desde hace cuatro o seis años ha venido postulándose. Es decir, la lista contiene nombres de personas que evidentemente conocen a la institución. Eso es innegable. Está gente como Ronnie López, que tuvo una carrera de veinte años, gente como Eunice Mendizábal, que trabajó en el Ministerio Público, hoy trabaja en un viceministerio. Gente como Edgar Lemos Orellana, que ha participado, creo yo, fácilmente en los últimos tres o cuatro procesos. Ha estado en el Consejo del Ministerio Público. Gente como el señor Julio Rivera Clavería, que creo yo se ha dedicado por los últimos cuatro o seis años a investigar los temas del Ministerio Público. Una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la lista tiene de todo. Ahora, creo que hay muchísima indignación. Yo ahorita miraba las redes sociales y la gran pregunta de los ciudadanos es, ¿se burlaron de nosotros al haber dado calificaciones? Por ejemplo, la Fiscal General había quedado en segundo lugar, no entró en este proceso. ¿Para qué sirvieron estas calificaciones? Y quizás es un tema de debate. ¿Realmente son importantes estas calificaciones para entrar en esta selección? Porque recordemos que la Fiscal General, en la anterior vez que participó, estuvo en cuarto lugar. Y aún así, fue electa fiscal. ¿Realmente esto influye o para qué sirve esta calificación? Bueno, yo creo que primero hay que rescatar el tema de que el modelo de Comisión de Postulación es un modelo ya obsoleto en el país. Que realmente no refleja lo que debería de darse como una tendencia para escoger a los funcionarios, especialmente en el sector justicia. Tal es el caso, por ejemplo, que no podemos equiparar una preparación profesional que se tiene en materia civil, que es como, por ejemplo, la aspirante Telma Aldana tiene, que con una profesionalización en materia penal. O sea, definitivamente no podemos decir que es el mismo tema. Yo, lamentablemente, sí creo yo que fueron muy rebuscados los puntos que la Comisión le dio, por ejemplo, una Telma Aldana, que con una especialización en civil y no privilegiaron el tema de la preparación penal. Que obviamente yo se estuve de acuerdo en el tema de que pudieron un apartado dentro de la tabla de gradación en donde privilegiaran el tema también de la preparación en administración pública. Pero en ninguno de los dos casos, digamos, de las dos candidatas mayor punteadas había este tipo de preparación, sino que era solo simplemente en el tema de derecho civil y derecho penal. No creo que una de estas perspectivas pueda llegar a concluir y a dirigir con perspectiva oportuna. Y realmente te nace el tema de un ministerio público con tantas necesidades o técnicas puntuales. O sea, que básicamente las comisiones de postulación están obsoletas y no sirven de mucho, o para nada. Yo personalmente lo que sí creo que hay un divorcio es entre la calificación y la escogencia. Es decir, la Constitución establece que la Comisión elige a las personas que van a ser seleccionadas con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. Y sin embargo, la Comisión agota aproximadamente el 80% de su tiempo en recibir todas las tachas y en generar esta tabla de gradación. Cuando al final, lo que va a privar va a ser ese acto último de conciencia donde todos los miembros de la Comisión deciden quién es el que al final reúne la cantidad de votos suficientes para ingresar. Eso no significa, desde mi punto de vista, demeritar a los que ingresan. Pero lo que sucede es que entonces hay que ser bastante más coherente que si en los que van a ingresar, entonces que los punten, si es que al final los van a incluir, para que sea coherente la escogencia con los puntos. Porque lo contrario, pierde sentido. Gerson, la discusión actual, más allá, porque a mí me da la impresión de que se ha observado la forma. El problema es que no estamos de acuerdo con la forma. Pero la discusión de no estamos de acuerdo con la forma es una discusión de legislativo. Hay que cambiar la forma. Eso no quita que lo que se haya hecho se mantiene en forma. ¿Cómo ofrecer a la opinión pública esta historia? Es decir, las comisiones hay que cambiarlas, pero mientras no se cambien hay que cumplir la ley actual. La pregunta es, ¿se ha cumplido con la ley actual independientemente de que este marco legal haya que modificarlo en un futuro? Yo creo que efectivamente se han cumplido con la mayoría de parámetros. Creo yo que, por ejemplo, sí hay cuestiones que obviaron los comisionados. Tal es el caso, por ejemplo, en el caso de la licenciada María Consuelo Porras. Por ejemplo, que tiene una sanción ya fija por firme por parte de la Procuraduría de Derechos Humanos y sin embargo no fue un factor para que se dijera no es honorable o idónea para el cargo. Cuando efectivamente contradice el perfil ideal establecido y aparte la tabla de gradación. O sea, sí hay una contradicción entre la elección y lo que establecían los mismos instrumentos aprobados por la misma comisión. ¿En este caso? En este caso. En este caso en especial. Ahora hablemos de otro caso. En los medios de comunicación y ciudadanía general se hablaba de la fiscal general como una posible candidata para ser reelecta. Inclusive se vio el apoyo absoluto de la comunidad internacional y de algunas embajadas. ¿A qué consideran ustedes que se deben los factores para que ella haya quedado fuera? ¿Cuál es la realidad? Bueno, tendríamos que estar dotados de poderes de premonición para saber exactamente qué hubo adentro de la cabeza de cada uno de los comisionados. Pero desde el punto de vista estrictamente formal está muy claro que no obtuvo ni siquiera más allá de cuatro votos en cada una de las rondas. Es decir, en la mente de cada uno de los miembros de la comisión la fiscal realmente nunca tuvo una posibilidad real de ser electa. Esa es la realidad. ¿A usted le llama la atención? A mí me la llama. No que haya sido incluida o no. Eso porque hay que tener una ola. A mí particularmente me llama la atención los cuatro votos. El escaso número de votos en relación con los 14. Eso que a mí me llama la atención, no sé si te llama a ti la atención, no sé si tiene alguna interpretación o no sé si quieres opinar al respecto. Yo creo que efectivamente se recibieron muy pocos votos para una persona tan bien perfilada como la actual fiscal general. O sea, en ninguna parte del mundo creo yo que una persona tan bien evaluada puede recibir tan pocos votos. Yo creo que efectivamente responde no solamente al mal modelo planteado de comisiones de postulación, sino también a la perspectiva política que cada uno de los comisionados tiene. Y eso lo vemos desde el punto de vista desde el inicio de la comisión de postulación, cuando los diferentes decanos prefieren privilegiar darle más puntos a la actividad profesional que a la actividad académica. Un decano diciendo, miren, quítenle puntos a la actividad académica y no denle puntos a la actividad profesional, desde ahí ya se marcaba una tendencia política establecida. Pero eso fue por un grupo mayoritario, no fue por todo. No, totalmente, fue por un grupo mayoritario, pero efectivamente es lo totalmente lamentable por parte de actitud, por parte de los decanos que estaban desmeritando la bandera con la que ellos saludan y la bandera con la que ellos estaban integrando una comisión de postulación para un cargo tan importante como fiscal general. ¿Podría este ser un mensaje para la comunidad internacional? Somos soberanos y no vamos a escucharlos. ¿Consideran ustedes que detrás de esto habría un mensaje para todos esos países que la apoyaron y se pronunciaron? Yo personalmente lo que creo es que no logró generarse dentro de la comisión de postulación una percepción acerca de que había una necesidad de continuar con el trabajo de la doctora Claudia Paz y Paz. Los factores por los cuales no se llega a generar ese estado de convencimiento pueden ser de múltiples razones. Tuvo 11 cachas. Incluyendo precisamente probablemente ese tipo a veces de presión que muchas veces se convierte en una expectativa inversa. Hay muchas veces que muchas veces lo que sucede es que a mí no me van a estar imponiendo a quién le voy a oponer. Entonces al final termina siendo a veces hasta contraproducente. Esa es la realidad. Yo creo que el tema es relativo. Porque efectivamente si en algunos espacios o en algunos sectores se puede interpretar de esta forma, también hay que estar muy claros y conscientes de que el tema tampoco es que estén garantizando los seis candidatos que hoy pasaron a la planilla no pueden estar garantizando independencia. Que es para mí el factor importante y el indispensable que tiene que tener un ministerio público. Pero hubiese sido incluido quien hubiese sido incluido. Totalmente, totalmente. Pero el tema, por ejemplo, es no podemos considerar que va a tener independencia una actual funcionaria de este gobierno. ¿Cómo es que entonces no vamos a garantizar que un presidente de la república no venga, llame a la fiscal general y le diga mira, por favor, encárgate de este y este caso porque están jodiendo a mis funcionarios? ¿Se podía seguir ese argumento, Gerson, diciendo que la actual fiscal también está sujeta a grupos de interés? La embajada de Estados Unidos la ha llamado socia y la ha condecorado. Cierto grupo de la comunidad internacional han remitido folletos elogiándola. Uno no está independiente pero pareciera que el otro. ¿Cómo, por qué acusar a uno de una independencia cuando el otro también está inscrito a otro, digamos, a otro sector de presión? En primer lugar creo que no estoy comparando directamente al aspirante Mendizábal con el actual fiscal general. Pero creo yo que el nivel de independencia que se puede medir en el ministerio público parte directamente también de los factores internos, políticos internos y estructurales del país. Aparte de todo, creo yo que un reconocimiento profesional no es necesariamente la vinculación de que tiene que haber un nivel de dependencia o de gerencia. Es simplemente un reconocimiento. Y creo yo que deberíamos nosotros también, como parte de los ciudadanos, también aprender a darle, a saber y reconocer cuáles son los grandes frutos que han tenido nuestros funcionarios, que hemos tenido buenos funcionarios, aparte de los malos. Pero generalmente destacamos lo malo, pero nunca destacamos lo bueno. Edwin, ¿qué se puede esperar ahora? El presidente puede elegir a quien quiera. ¿Tiene la misma discrecionalidad? ¿Qué discrecionalidad ha tenido la comisión de postulación en presentarlo? O sea, ¿tú ves esto un debate cerrado o ves un debate que se puede polarizar todavía más de lo que ya ha venido polarizándose? Yo lo que sí quisiera dejar muy claro es que me parece que el presidente tiene una decisión, como usted la acaba de escribir, absolutamente discrecional. Aunque no guste. Aunque no guste. Ese es otro punto. A mí no me gusta, pero es otro punto. La realidad, probablemente no nos gusta, por ejemplo, y lo vivimos en otras elecciones en el pasado. Es decir, cuando le llega al presidente una nómina que ha sido generada por un proceso público, porque esa es la realidad, así llegó, con un proceso público largo, dilatado, lleno de una serie de diversos aspectos. Entonces, el punto es que el presidente puede mañana precisamente anunciar y decir, miren, yo elegí. Y probablemente mañana en la mañana si estamos... Lo tiene hecho. Claro, es decir, no hay mucho. Bueno, llegamos al tiempo, Edwin y Gerson, muchísimas gracias. Yo creo que es un tema... Que da para más. Da para más. Yo creo que la lección a aprender es que desde ahora nos deberíamos de enfrascar en modificar para el futuro lo que no gusta de estas comisiones, de esta selección. En vez de enfrascarnos en la selección que ya guardó la forma. Vamos a decir así, ¿verdad? Sí, y sobre todo, Pedro, porque vimos que habían algunas candidatas, por ejemplo, la postulante Ingrid Soto, que no tuvo ningún tipo de tacha, había quedado en quinto lugar. No lo vemos en los listados. Entonces, no sé si esto se deba a una reforma urgente que se necesita, la manera en que deben de ser evaluados, pero sí, hay que hacer ese llamado. Bueno, ahí lo ven ustedes. Siempre nos enfrascamos en las reformas como la ley electoral y partidos políticos cuando acaban las elecciones. Vamos a la próxima y no se ha reformado. Yo creo que dentro de cuatro años con el tema del nuevo fiscal, si Dios quiere, estaremos ustedes dos y nosotros dos hablando exactamente de lo mismo. Esperemos que no. Edwin Gerson, muchísimas gracias. Y a ustedes también, sin más dilaciones, nos vamos a deporte. Recuerden que hoy...